Iniciamos con los porteros, ¿sí? Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Aceveo del Santo Laguna y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensores, Israel Reyes de América, Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona, Jorge Sánchez del Ayac, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Arteaga del Genc. Volantes. Luis Romo de Monterrey, Arturo González de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Uriel Antuna de Cruz Azul, Marcel Ruiz de Toluca, Eric Sánchez de Pachuca, Luis Chávez de Pachuca, Diego Lainez de Tigres, Sebastián Córdoba de Tigres, Edson Álvarez del Ayac, Eric Gutiérrez del PCB. Delanteros. Irving Lozano del Napoli, Orbelín Pineda del AIC de Atenas, Henry Martin del América, Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez del Wolverhampton, y Santiago Jiménez del Filipe.